Marta, Mariana Castro. El ejercicio. Sí, claro. La mamá de este jovencito también nos tiene una noticia muy importante porque se acuerdan que había unos malandrines que se habían metido a su casa y se la habían quitado. Aviadores, aviadores. ¿Qué cámara estoy? Porque no hay foco. No hay foco. Es el paxil, es el paxil. También tiene sus cosas. Ese ya hace mucho que no lo vea. Sí, dale una ceñita. Ahora tomo uno mucho más caro. ¡Ah! Marta, Mariana Castro, viuda de Fernando Luján, comparte con Ventaneando cómo vivió la depresión psicótica que padeció su hijo, Franco Paolo, tras la muerte de su padre en 2019. Pues, yo te puedo decir que la experiencia más fuerte de mi vida, más que la muerte de mi esposo, más que mi propia depresión postparto de hace muchos años, fue haber vivido la depresión de mi hijo, Franco Paolo. Es muy importante cómo darse cuenta de los signos de alerta. Para mí fueron muy claros porque, primero porque yo ya los había vivido, los empecé a mirar en él. Y entonces, pues ahí empecé a asustarme mucho, a preocuparme. Y principalmente es el aislamiento social. El aislamiento va siendo cada vez mayor. Entonces, no nada más es no ir a la tienda o al súper o a la calle, sino que entonces tampoco a la sala, pero entonces tampoco al comedor, pero entonces tampoco... Entonces estoy en la recámara todo el tiempo, en la pérdida del apetito, que es otro muy fuerte, el trastorno del sueño, que es otro muy fuerte. Entonces, todos esos van dándote una idea muy clara de que algo está pasando ahí. La actriz confirma que el padecimiento de su hijo se detonó al sentirse desprotegido por la muerte de su padre y revivir un asalto que sufrieron cuando era niño. Pensamos que había sido superado y nos dimos cuenta justo con el evento de su papá, con la muerte de su papá, que no, que no había sido así, sino que al contrario, esa pérdida sacó a Flor, no solo una depresión, sino un tema de psicosis también muy fuerte que estaba por ahí guardado. En otros temas, Marta Mariana reveló que por fin cumplió la última voluntad de Fernando Luján, que era recuperar la casa de la Jusco que les había sido arrebatada. El 29 de septiembre del año pasado recuperé mi casa. La cumplí a mi güera y no puede hacerme nada más feliz que eso. Nada, porque sé que su última voluntad y su último deseo y lo que él quería fue cumplir. El lunes pasado, Marta Mariana conmemoró el tercer aniversario luctuoso de Fernando Luján con un ritual en el árbol donde se encuentran parte de sus cenizas, una caminata al atardecer como a él le gustaba y una misa en una iglesia ubicada en Cicatela, Puerto Escondido, donde radica actualmente. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Una maravilla que ya hayan superado eso y que haya recuperado la casa de la Jusco. Sí, qué bueno. Porque fíjate los malandrines de repente, con permiso, y no hay manera de sacarlos. ¿Sabes qué es lo peor? Para caidistas de ínfima. Que yo recuerdo que ahí en esa casa había muchísimas cosas que Fernando había escrito. Recuerdos de la vida y trabajo de él. De él, de años. Premios. Y esos malandrines, pues aquí no entra nadie. Y ya ves que estuvo un buen tiempo en Luján solo, viviendo ahí como unos cinco o seis años. Sí. Sí, porque ella vivía acá cerca de los estudios de Azteca. Exacto, para trabajar. Sí, exacto. Pero bueno. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.